R2, eh Hostia, tío No, no, no Mira, que no me deja correr Mira Que no me deja correr Mira Espérate, espérate, tío Eh, espérate, espérate Joder, tío Que puta mierda Esto grabado, si es que... Es muy hermoso Esprintar en R1 No me deja Y estaba todo bien, eh Va, hostia Que la gente quiere ver fútbol Pero espérate, verás como no me deja Ya, salva Ay, mira Que no me deja Pero está muy mejor Sí, te lo juro A no ser Claro, tío Espérate, tío Mueve con las flechitas Que puta mierda, tío Pero que mutanto ¿Ves? Y hoy sí que se te escucha bien Vale Yo digo Me escucho a mí mismo Por los auriculares Pero no Ya está, eh Cuando quiera sale Madre mía, tío Que mierda El equipo me ha hecho Casi 400 La primera vez que he jugado En casi dos meses Pero entonces ¿Y por qué te tengo que meter yo 200? Juega con Mario Gómez ¿Has visto el Barça Levante? Sí ¿Has visto el gol en propio Que ahí se ha metido el El certío directo Sí Ahí va ¡Uy qué matada tan dura! Eso, señores, señores, es falta Robert controla la pelota River y con la pelota Lula Seguro que hoy le vemos Por todo el campo El Madrid recupera y empieza a jugar Qué gran ocasión para buscar la contra El contragolpe tenía buena pinta Pero no han sabido concretar Ramos estuvo listo Adelantándose al paseo No No tío, se me ha desmarcado Venga, venga Mira Que bueno Vámonos Hemos tenido una potra Los dos, chaval Mira el pavo que tiene a Crisley Todo, eh Menos mal Qué paquete Qué dices No ¿Cómo? ¿Cómo que es común? Hay penalti, eh No tengo niña Tío Vamos Es que No he mirado lo verde, tío Y de nada más esto, nada Y digo, no muevo el joystick A ver si entro o entro ¿Ves? Esto es un partido de la noche Pues si no, llegas a tirar bien Sin mover, me la trago Porque me iba a tirar a la izquierda No Porque he visto el penalti a Roberto, eh No Qué va, no Sí, yo lo único por lo que vi el video era por Abuela al rescate No 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 gol, 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 gol ques pedazan mucho tío ¡Uff! ¡No! ¡Uff! Joder tío Solo faltaba eso Vamos chavales, vamos chavales he dicho Venimos pepinazo Aún no acabo ni de llegar chaval No he tenido ni una oportunidad tío Padre mía tío Eso no es ni oportunidad tío Por lo menos eso ya es una oportunidad Por lo menos el cague está ahí Esto le debo penalti Yo ni eso tío Eso eh Es buena Así más eh Como esa tiene que haber más Muy bien Como esas más Por favor Suéltame coño que voy a hacer la celebración Menos madre tío Venga va flipa un poco más Eh qué cosa Vamos agua Uy Vamos vamos Estamos con las rados Tío no me tengo un talante Pero no está Tío no me pongo un talante Y el rival Iniciar la jugada Y nada más campeón Ah que bien Ah Bien Bien He visto por ahí detrás Una falta Pero Uy si me iba a llevar esa tío Qué suerte Ay Un segundo Duele media hora aquí Ah pues no está mal eh Posición Ni lo he visto Ni lo he visto Ni lo he visto No Ha aportado Autorado Vamos, así muchas veces Si no, y me atraviesa el balón Ole tú Buah, mira, ¿ves? Uff, me he arrepentido de darle a la X, tío Muy bien, eso es, tú dejala pasar Uy Eh Muy buena Verás, como una de esas te la quito Esa es chiquita, patiquita, tapum Y así las quiero todas Uy Sus compañeros la acompañan Pegando Cabrón, me ha pillado bebiendo Coca-Cola Pero yo, tardará un poco, ¿sabes? Sin los cojones Que pase tan increíble Lo ha intentado El cáncer, pero despeja sin mucha seguridad Esta parada Tiene el partido abierto para los dos Los rivales están muy adelantados y puede buscar la contra Modric Que lento es, tío Uff Me ha vibrado todo el mal no, chaval Si, ¿no? Joder, tío Joder, tío Uff Defensa férrea Defensa férrea Pero entre alguna, pues ya está No, eso es ataque malo No, no La jugada lleva peligro La jugada tiene mucho peligro Coño No puede ser No sé si es la círculo, cuadrado, tío No puede ser, que estoy con él tanto y que no la mates Otra vez Pues Conociéndome Verá Ya lo comprobarás Mira, tío Siempre me pasa lo mismo Ya me está saltando, ¿eh? Buena conexión ¿Eh? No puede ser, tío Mira, tío Que eso es potra, no Lo siguiente, chaval Y se las lleva todas, tío Se las lleva todas Se mantiene las tablas Y el Bayern de Muniz Sigue buscando el gol Que les ponga por delante Y aquí puede salir algo Mola, este partido no se suena Esto puede acabar en gol Y consigue cortar la jugada Este era el de entrenamiento Ah Puedo ver peligro en esa jugada No tarda en perder el balón Y toca asumir Posición defensiva Bueno, bueno Qué mala suerte Qué mala pinta Hay un port sobre el césped Parece que le ha dado un tirón muscular Puede sacar un centro Tiene apoyo Y ahora Sergio Ramos Que buena, tío Así, así Eh, tío, dejamos los jugadores un par No Conmigo puede ser todo, tt Y hago lo imposible, eh Y hago lo imposible, ¿sabéis? Me voy a ser el champion La champion, le pusieron a ese hombre por mí, ¿sabéis? Atención, la suposición empieza a ser peligrosa Se lanza con toba por el balón Joder, tío Siempre me hace el partido, tío Llenado al final del encuentro